...despierta silió este primer domingo de año... ...con el sonido de los campanos de los zamarracos... ...con el que pretenden ahuyentar a los malos espíritus. "...es un personaje que está hecho para ahuyentar el mal... ...y como veis se viste pintando la cara de negro... ...y con unos grandes campanos que suenan... ...normalmente estos campanos se utilizan en las ferias... ...o en el prao para saber dónde están los animales". El danzarín negro hace sonar el cuerno... ...se inicia la caza del oso, símbolo del mal... ...porque ataca a los rebaños de ovejas. "...es el que fastidiaba aquí el ganado y todo... ...las tierras, era el mal, el mal personificado... ...y ahora aquí por los zarramacos intentarán darle caza... ...y pues eso, a ver si le podemos domar... ...y llevarle después pues a la muerte". Pero el animal no se lo pone fácil. "...intentar librarme de los zarramacos... ...que son los que me dan la captura... ...pero me voy a intentar librar de ellos este año". Finalmente consiguen dominarle... ...atado le conducen a la plaza del pueblo... ...zamarracos, trapajones, musgosos... ...y otros personajes que evocan las fiestas paganas... ...vinculadas con la naturaleza... ...participan en la mascarada... ...entre todos dan finalmente muerte al oso... ...el bien vence sobre el mal... ...es el primer carnaval del año... ...de origen incierto... ...se cree que se remonta a la etapa prerromana... ...la fiesta de interés turístico nacional... ...atrae a miles de visitantes... ...a esta pequeña población... ...en el corazón de Cantabria. ... ... ... ... ... ... ...